En Acapulco, crear más empleos si es posible. Que se otorguen proyectos productivos para crear empleos si es posible. La panadería Yolanda y cientos de proyectos productivos que impulsamos desde Bigobierno generan muchos empleos para los acapulqueños. Las mejores inversiones del ayuntamiento son las que creen en la gente y les ayudan a autoemplearse. Un mejor Acapulco si es posible. Seguimos trabajando. Tercer informe de gobierno. Manuel Añorbe. ¡Gracias!